Hola, ya comenzamos. Saludos a todos los que tienen la oportunidad de visualizar esta grabación. En esta ocasión vamos a hablar sobre la verdadera historia de la jornada de las 8 horas en el Perú. Cómo el proletariado, los asalariados, el conjunto de los oprimidos y explotados peruanos, organizados de manera autónoma a través de sindicatos, gremios, colectivos y medios de prensa, lograron irrumpir en la sociedad peruana y conquistar las 8 horas laborales. Comencemos. Como todos sabemos, la segunda revolución industrial se inició a mediados del siglo XIX. A partir de 1850 en adelante, hubo una revolución a nivel de la producción fabril. Es decir, se desarrolló la tecnología y la industria en las fábricas, principalmente en Europa y en Estados Unidos. Esto generó que en 1850 y 60, la clase trabajadora, el proletariado, los asalariados modernos, comiencen a multiplicarse y a crecer demográficamente. Ahora bien, no había ninguna ley que los proteja, que los cuide y los ampare. Estaban a merced de los intereses de los capitalistas y empresarios, como también de los estados, que como ya sabemos son un órgano de defensa de la clase dominante. La jornada laboral para esas épocas, tanto en Europa como en Estados Unidos, era entre 14 y 16 horas, pagándole a los trabajadores una miseria, un sueldo mínimo. Ellos vivían hacinados en espacios pequeños y reducidos. Incluso muchas veces las mujeres también tenían que trabajar, e incluso también los niños. Como ya sabemos, las élites que son dueñas de los medios de producción, a través de sus estados, lo que hacen es simplemente aprovecharse de la situación de desposeído de los trabajadores para maximizar sus ganancias. Es decir, hacer que trabajen más y pagarle menos. Esto generó que los trabajadores tomen conciencia de clase, es decir, tomen conciencia de su situación social dentro del proceso productivo y entiendan de que la única manera que ellos tenían para poder conquistar derechos era organizándose y luchando de manera colectiva. Esto conllevó que el 16 de agosto de 1866, los trabajadores estadounidenses, a través del Congreso Obrero de Baltimore, de la Unión de Trabajadores, tenga como medida, como reivindicación, las 8 horas laborales. Este derecho no solamente quedó en el interés de los trabajadores de Estados Unidos, sino que también fue expandiéndose a los diferentes espacios donde la clase trabajadora era maltratada y oprimida y esclavizada, tanto por los grandes empresarios como por los estados a su servicio. La Asociación Internacional de los Trabajadores, el 3 y 8 de septiembre de ese mismo año, 1866, coloca y alza como reivindicación de los trabajadores el derecho a 8 horas laborales. Comenzaron a haber diferentes movimientos, luchas, movilizaciones. Obviamente todo esto fue frenado por las fuerzas del orden, del orden establecido, el orden burgués, del orden capitalista. Se reprimió a los trabajadores en diferentes partes del mundo. Bueno, pero esto generó que la clase obrera siga creciendo y que dentro de ellos también hayan ideólogos que entiendan que no solamente bastaba con exigir esas reivindicaciones, que también para poder buscar un cambio contundente había que exigir otras medidas, como por ejemplo un seguro de vida, un seguro social, un seguro contra accidentes, que se les pague las horas extra, que haya vacaciones, etcétera, etcétera. Iba creciendo entonces la conciencia de clase. En 1886, un primero de mayo, se inicia la gran protesta en Estados Unidos. Habían anarquistas, socialistas, comunistas, cooperativistas, colectivistas. Todo aquel obrero que tenía una visión de reivindicación social y humana luchó por defender este derecho elemental. Se exigía 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para culturizarse, educarse o recrearse. Ese primero de mayo de 1886 quedará grabado en la historia del movimiento de lucha de los trabajadores porque hubo más de 390 mil manifestantes en todo Estados Unidos. Todos ellos bajo la consigna de 8 horas de trabajo. En Chicago, la protesta fue tan masiva y multitudinaria que 40 mil trabajadores estaban en las calles. Fue incluso en Chicago donde estos trabajadores con conciencia, voluntad e instinto de supervivencia se mantuvieron en las calles varios días. Obviamente, la policía, como brazo armado y represor del estado burgués, tuvo que reprimir violentamente la protesta social, dejando de saldo 6 huelguistas. 6 hermanos trabajadores, muertos en las calles por exigir 8 horas laborales. Es por eso que todo primero de mayo a nivel internacional es un día de lucha y de combate o de conmemoración. Un paréntesis. Si es que en algún momento se atreven a decirte que tú, por ser comunista, por ser socialista, por ser anarquista, por ser de izquierda, simplemente eres un vago, un mantenido, que quiere todo fácil, hazle recordar a todos esos payasos que si es que tienen derechos, es porque justamente el conjunto de los trabajadores con conciencia de clase, con una conciencia socialista, con una conciencia libertaria real, han luchado organizadamente para que ahora el conjunto de la población tenga derechos. Si es que aún hay algunos derechos, es porque eso se ha ganado en las calles. Y obviamente no lo han hecho los capitalistas. Ningún estado, ningún capitalista nos ha regalado nada. El poder votar, el poder tener vacaciones, el poder tener ocho horas, el que nuestros hijos puedan ir al colegio y poder tener atención médica, eso ha sido victoria netamente de la clase trabajadora. Luego de ese primero de mayo, la historia de la clase trabajadora escribe un hito en la historia de la revolución y la emancipación del humano de las cadenas de la explotación. En el Perú, como en cualquier otro país de América Latina, la jornada laboral variaba entre 10 a 16 horas diarias. Obviamente con un pésimo salario, con una miseria. Las protestas, los reclamos, las medidas de fuerza tomadas por la clase trabajadora en el Perú se iniciaron desde la primera década del siglo XX. Por ejemplo, aquí en el Perú hubo una huelga de panaderos en 1901 que terminó esta protesa, esta movilización, con la aceptación de que se puede disminuir algunas horas de trabajo. En el Callao, por ejemplo, los trabajadores portuarios, los estibadores, siempre han demostrado ser una de las columnas fundamentales en la lucha por la defensa de los derechos laborales. Desde el 4 de mayo al 23 de mayo de 1904, hubo varios heridos, incluso el primer mártir de la clase trabajadora, Florentino Aliaga. Florentino Aliaga fue el primer trabajador asesinado por el capital y el Estado. En Arequipa, moviendo lo mismo, también hubo huelgas, movilizaciones, paros. Todo esto fue en la primera década del siglo XX. En 1901, 1902, 5, 10, ahí comenzó la lucha de los trabajadores por conquistar las 8 horas laborales. En 1905 fue la primera vez que la clase trabajadora que emergía pudo celebrar con luchas y con eventos culturales el 1 de mayo. En 1905 es la primera vez que se conmemora, se celebra y se lucha un 1 de mayo en el Perú. ¿Qué organización fue la que llevó a cabo o dirigió esta movilización y esta lucha? La Federación de Panaderos Estrella del Perú, dirigida por Manuel Caracciolo Lévano, Opoldo Umarchea, Francisco Cabaña y Delfín Lévano. Esta celebración, para conmemorar los mártires de la lucha proletaria, los que murieron en Chicago, los que han dado su vida a lo largo de la historia de la clase trabajadora, se hizo en el Teatro del Politeama, que estaba ubicado en el centro de Lima. Y es ahí donde se lanza de manera masiva la proclama de 8 horas de trabajo. Manuel González Prada da un discurso, lo pueden encontrar en la obra Páginas Libres. Ese discurso que él da se llama El Intelectual y el Obrero, donde pues plantea que tanto el intelectual como el obrero hacen un tipo de trabajo que debería contribuir a satisfacer las necesidades de las personas, pero lamentablemente bajo el capital y bajo la opresión de los estados, este trabajo simplemente es acaparado para hacer a otros más ricos. A partir de ese momento, de 1905 en adelante, las luchas por las 8 horas de trabajo en el Perú se volvieron constantes. En diferentes partes del Perú explotaron huelgas, protestas, movilizaciones, hubieron diferentes periódicos como El Oprimido, La Protesta, Humanidad y demás, que instaban, explicaban, defendían y argumentaban la necesidad de las 8 horas laborales. Por ejemplo, en 1911, los obreros textiles de Evitarte, un 9 de abril, que tenían más o menos 13 horas de trabajo, se organizaron a poder luchar, se organizaron para poder defenderse. Porque incluso cuando les pagaban a estos obreros, luego de 13 horas laborales, de 5 de la mañana a 6 de la tarde, les obligaban a que gasten su salario en las mismas tiendas de las empresas. Ellos hacen un paro general indefinido. El primer paro en la historia del Perú. Ya sabemos que el primer paro indefinido, el gran paro indefinido, paro general, fue pues hecha por los trabajadores de Evitarte, por los trabajadores textiles. Un 9 de abril de 1911. La política peruana, como ya sabemos, siempre ha servido para defender los intereses de los grupos de poder. Por lo tanto, la postura que tenía la gran mayoría de trabajadores era anarquista. Y acá hay que hacer una aclaración. No puede existir un anarquismo capitalista. Eso va contra la misma lógica del anarquismo. El anarquismo rechaza la explotación, la opresión y la imposición de manera autoritaria, de parte de un sector hacia otro. Entonces, desde el momento que hay capitalismo, existen personas que son dueñas de los medios de producción y personas desposeídas de los medios de producción. Por lo tanto, los desposeídos, que son la gran masa, tienen que alquilarse y venderse durante 8, 9, 10 o más horas. Así que, hablar de que pueda haber un anarcocapitalismo o un capitalismo libertario es ilógico. El capitalismo implica de por sí la imposición de aquellas personas que estén obligadas y coaccionadas por sobrevivir, de venderse y alquilar su cuerpo y alquilar su vida para poder llevarse un pan a la boca, mientras otros viven a costa de todos los demás. Volviendo al tema. La primera vez que se conquista en el Perú fue en el Callao. Nuevamente, los obreros portuarios del Callao. A ver, la Organización Unión General de Jornaleos del Callao y los trabajadores de la empresa Muelle Dársena del Callao también tomaron las calles públicas. Hicieron acto de sabotaje, contra los barros que venían con la mercadería y boicocs incluso, para no poder descargar ningún tipo de mercadería hasta que no se haga ley las 8 horas de trabajo. contaron con gremios de apoyo, como por ejemplo la Federación Obrera Regional Peruana y grupos también anarquistas libertarios, realmente libertarios. Al calor de la lucha, se funda la Federación Obrera Marítima y Terrestre del Callao. Es así que el 5 de enero de 1913, la lucha comienza, la calle se toma, sigue la marcha. Se le da de plazo a las empresas portuarias, un plazo de 24 horas, para que cumplan con lo que es exigido. Como siempre, las empresas les llegó, no les interesó, así que ellos comenzaron a hacer efectiva la huelga generalizada en el Callao el 6 y 7 de enero. Y eso continuó el 7, el 8, el 9, los portuarios tomaron todas las calles. A estos estibadores se suman obreros metalúrgicos, molineros, soderos, grasistas, panaderos, tipógrafos. O sea, la clase de trabajadores entiende que la única manera de hacerse respetar es uniéndose y trabajar de manera colectiva. El día 9, el presidente entiende que la única manera de poder combatir, porque ya hicieron todo lo posible para detener, reprimir y demás, pero no había otra manera, porque recordemos, los trabajadores son los que mueven el mundo, los que manejan los carros, los que mantienen el fluido eléctrico, la luz, el agua, el internet, son los que limpian, producen, llevan, traen, movilizan, etcétera, etcétera. Si los trabajadores paran, el mundo para. El presidente de la república lleva un acuerdo con ellos, los trabajadores se reafirman y siguen luchando. El 10 de enero, cuando los empresarios del Muelle y también los de Dársena los convocan y pactan la solución, se llega a lo siguiente, 8 horas de trabajo, el aumento del 10% en sus salarios y auxilios en caso de accidentes de trabajo, entre otros, otras reivindicaciones ganadas. Recordemos esta fecha, 10 de enero de 1913, los trabajadores portuarios del Callao van a tener esta reivindicación de manera legal y no porque nadie se los haya regalado, sino porque lucharon dando su vida para poder conquistar estos derechos. En 1914, en Europa, ya sabemos que se inicia la Primera Guerra Mundial, una guerra de rapiña donde los que iban a morir a los campos de batalla eran los trabajadores y los campesinos. En 1917, producto de todo ello, el pueblo proletario, el pueblo campesino, el pueblo oprimido ruso entiende de que la única manera de poder liberarse es matando al pueblo alemán, al pueblo inglés, al pueblo francés o cualquier otro. La única manera es luchar organizadamente y tomar el poder de su propia vida y para eso había que hacer una revolución. 1917, revolución proletaria en Rusia. Obviamente en el Perú luego de 1913 que fue la gran victoria de los trabajadores portuarios del Callao, había igual aún que seguir luchando por el conjunto de la clase trabajadora, no solamente por los trabajadores portuarios. Por ejemplo, en Piura, los trabajadores de Talara, Negritos y Lobitos inician una huelga masiva en 1917, estoy hablando, en el mes de noviembre. De su pliego de reclamo destacan, por ejemplo, incrementen salarios un 30% y que se disminuyen las horas de trabajo. Obviamente esto genera que haya masacres, golpe, represión de parte de la policía con la intención de reprimir y frenar cualquier avance de lucha reivindicativa de parte de los trabajadores. Pero eso no quitó que la lucha continúe. La lucha decisiva fue en 1919. Recordemos que en 1919 los miles de trabajadores en el Perú estaban dispuestos a dar su vida para poder conseguir las ocho horas de trabajo. El primero de enero de 1919 más de 2.000 trabajadores textiles son expulsados de donde estaban reunidos, del Parque Neptuno en el centro de Lima. Ahí ellos estaban desarrollando un tipo de actividad cultural, un meeting y los votan. Ahora ellos se van por lo que ahora conocemos como Paseo Colón, donde igual son dispersados y expulsados por la policía, por los gendarmes que había en esa época y más de 25 obreros son prácticamente apaleados. Estos huelguistas son apoyados por los diferentes trabajadores de Arequipa, Trujillo y Cusco. Recordemos que hubo un apoyo por parte de los estudiantes universitarios que había en esa época. Como estaban con todo este tema de la reforma universitaria, una universidad más democrática, más científica, apoyan el movimiento de los trabajadores en lucha, recordando que los principales organismos eran los trabajadores textiles y panaderos, ambos con carácter anarquista. El 13 de enero de 1919 tejedores, panaderos, galleteros, escurtidores, conductores, motoricistas, sastres, papeleros, fideleros, zapateros, albañiles y otros se declaran en paro nacional. El 13 de enero paro nacional en el Perú, 1919. Ya te imaginas lo que fue con la represión policial. Se detuvo, se persiguió, se cerró locales. Incluso el periódico El Tiempo donde también estaba Mariatey es clausurado y cerrado por decir que incintaba a la lucha de clases. Hubo más de 200 presos. Ahora, el 14 de enero los universitarios con su federación trataron de ver cómo ellos mediar entre la patronal y los trabajadores para que esto no vaya a mayores porque la clima había colapsado. Incluso los universitarios pedían que sean nueve horas de trabajo pero esto fue rechazado por los huelguistas. ¿Qué exigía el Comité Ejecutivo Central de la Huelga en 1919? Jornada de ocho horas con aumento a los de estajeros y si se trabajaba pues con horas extras que se le aumente el pago que haya un aumento. Para los que trabajaban de amanecida que hay un porcentaje de aumento. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Qué tuvo que hacer el Estado ante la protesta masiva? Lo que quedaba era que se oficialice. Entonces, el gobierno de José Pardo no le queda otra que dar un decreto supremo. ¿Qué firma José Pardo? Uno, en los talleres del Estado en sus ferrocarriles establecimientos agrícolas industriales y en las obras públicas en el Junta del Gobierno ocho horas con el salario que ya se les pagaba. Otro punto, fábrica, ferrocarriles establecimientos industriales agrícolas y mineros de empresas o de particulares o privados lo mismo, ocho horas y también con los mismos salarios. Así que, el 15 de enero de 1919 los trabajadores peruanos logran una conquista histórica trabajadores socialistas comunistas y anarquistas logra la conquista de las ocho horas en el Perú. Si en la actualidad hay derechos para las grandes mayorías es justamente por la vida que se ha entregado por la organización el trabajo y la constancia que se ha hecho para hacernos respetar como humanidad y como trabajadores. Y eso es solamente un avance porque lo que queremos es liberarnos completamente de las cadenas del capital y no solamente a nosotros sino al conjunto de la población mundial y también al planeta. Si crees que es una información válida necesaria e importante se te pide que puedas compartirla en todas las redes que tengas le puedas dar me gusta suscribirte al canal y dejarnos tus comentarios. Gracias.